¿Sabías que más del 95% de tus pensamientos son los mismos que tuviste ayer y antier y así repetitivamente? Y muchos de estos pensamientos ni siquiera son tuyos, han sido adaptados de otros lugares. Pero mucho de tus pensamientos determina las reacciones en tu cuerpo y en tu vida. Soy la doctora Elena Aguilar Sánchez y quiero invitarte muy atentamente al próximo webinar que estoy preparando especialmente para ti en el que quiero darte ciertas estrategias muy simples para que tú puedas aprender a manejar tus pensamientos y guiarlos, orientarlos hacia tu bienestar, tu salud, tu felicidad. No te pierdas este evento. Regístrate por favor en el botón que debe de estar en algún sitio por aquí. Y nos vemos hasta entonces. Recibe muchas bendiciones. Soy la doctora Elena Aguilar Sánchez. Gracias.